Dos son las novedades con las que arranca una nueva edición del Santa Eulalia Fashion Market. Bueno, pues la novedad principalmente es el sitio. La idea era hacerlo en la calle, hacerlo en la plaza. Pero bueno, justo cuando se decretó el estado de alarma era cuando estaba previsto realizarse. Y como tampoco todavía se pueden vender ropa al aire libre, pues decidimos hacer de la necesidad de virtud y adaptar la capilla de San José para el evento. Y segundo, que la pasarela de moda lo que vamos a hacer es convertirla en un documental. Mira, la idea era que como ya no se puede hacer el desfile, teníamos 11 diseñadoras con 11 colecciones preparadas, pues se les planteó la posibilidad de que se hiciera un documental sobre su manera de trabajar, como son todas murcianas, emprendedoras y jóvenes. Y entonces lo que se está haciendo es una primera parte en su estudio, en su espacio de trabajo, donde cuentan sus referencias, cómo empezaron, y una segunda parte tipo fashion film, que es en un rincón de Murcia. En cuanto al mercadillo, ofrece una gran variedad de productos cuya recaudación irá a las familias más necesitadas. La gente va a encontrar, sobre todo, ya lo estáis viendo, ropa de señora, de caballero, de niño, de joven, complementos, bolsos, bisutería, gafas de sol, calzado, ropa deportiva, ropa de playa. O sea, tenemos, si luego dais un vistazo, de todo, cosas de marca, cosas en muy buen estado y los precios muy bajos, un euro, tres euros, cinco. En principio, las necesidades de este año iban a ir dirigidas para jóvenes con ludopatías, sobre todo las incipientes, las que empiezan con el móvil, en casa, pues todos estos niños necesitan una atención especial. Pero bueno, todo ha cambiado y ahora es verdad que las necesidades son otras y hay un montón de familias desfavorecidas por causa del COVID y van para ellas. Agradecidísimos, de verdad, que los presidentes de las juntas municipales y que la ciudadanía se involucre, los comercios, porque estas iniciativas son las que al final nos acercan a la sociedad. Y a toda la sociedad se anima a participar en este proyecto solidario que permanecerá abierto al público hasta el próximo sábado en este castizo barrio de la capital murciana.